Y recuerdo que Plaza Colonia tiene jugadores muy importantes, en el banco suplente lo daba a conocer el Cales Sánchez, entre ellos está el flaco Fernández, entre ellos también está Rodrigo Amaral, sacó Plaza, en largo fue en dirección de Ivo Callero, se la está quedando finalmente Agustín Pérez, dominó el 5, allí está Agustín Pérez, profundiza, cuando ahora toca hacia atrás, dejó el esférico con Oliveira, Oliveira para la marcación del Rusito, hay dos Oliveira, Nicolás y Brian, el Rusito es Brian y el Chengue es Nicolás, allí está el Chengue, Nicolás Oliveira, domina allí Nicolás Oliveira, va metiendo un pase a baja altura, jugando para Alex Bruno, Alex Bruno quiere escapar, está en el círculo central, adelanta la pelota, lo insiste marcando para aquel sector Brunelli, a juego físico, intercepta el buen zaguero, la pelota de Brunelli soltó para Pablo García, lo marca Callero, insiste Pablo García de la punta hacia el medio, busca compañía, levantó contra el perfil derecho, solo, la está bajando el Choricastro, se metió por derecha, gran pase, fue para Kidd, ahí está Kidd, ¡viene! Gol, gol de River, gol de River, Hernán Rivero, pero toda la jugada fue otra vez, el Choric Gonzalo Castro, que levantó un centro, corría a buscar Facundo Kidd, el busca pie hacia atrás, encontró el remate furibundo, del atacante Hernán Rivero, debutando con goles, en el equipo de Arsenero, el argentino, acaba de notar la apertura del score, gran jugada, Juega lindo en este partido Riverplay, 27 minutos, Rivero, autor del tanto de la apertura, Riverplay 1, Plaza Colonia 0, gran participación de Castro, equipo del gol de Rivero. Créanme, que cuando la pelota le llega al Choricastro, alguien del banco le dijo, le gritó, ¡al área! Y allá fue, cruzada al área, justo para Pablo Rivero. Les dije, que había un diálogo futbolístico entre Rivero y entre Pablo López, y la metió al medio, Pablo López, para que Rivero anotara en el tanteador con pelota y todo, lo merecía Rivero, y lo gana bien. Getsman es Getsman. El primero Rivero, y el segundo a instancias del VAR, convierte Rivero, a consecuencia de que se había marcado por el árbitro Rivero una infracción que de ninguna manera existía, y gana Rivero por 2 a 0, dos santos, puso el 2. Si el VAR lo llamó al árbitro, es porque tenía claro que no había existido la infracción, y le hizo ver la jugada. A instancias del VAR, Rivero liquida el partido. Getsman es Getsman.